Gracias a los aportes que nos entrega la Fundación, muchos de nuestros talleres, especialidades han ido consolidando en talleres de punta. Hoy en día podemos ver que avanza muy rápido la formación técnico-profesional y siempre están colaborando y ayudando con una muy buena disposición para ello. En segundo lugar, creo que el aporte valioso que está haciendo hoy en día la Fundación es la formación a los jóvenes en cuanto a su capacitación y también a los profesores. Y en tercer lugar, yo creo que otro aporte valiosísimo es son estos encuentros de formación continua hacia los directores y rectores. Han ido dando buena formación a nosotros que siempre la necesitamos en nuestra formación continua.